¡Hola chicos! ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta. ¿Y cómo se hace? ¡Quieres se vais! ¡Ah, ya! Necesitamos fresivallas. Un momento, ¿qué son las fresivallas? ¡Una delicia que sólo se encuentra en el increíble bosque de fresivallas! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No pasó! ¡Así está mejor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Acá! ¡Éste vaí! ¡Suscríbete! ¡Creo que le caes bien, Pocoyo! ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué hemos venido al bosque? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! ¡Pocoyo ha encontrado las mejores freciballas mientras saltaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda. ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¡No me engañes! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¡No me engañes! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! Hola, Pocoyo Hola, Nina ¡Hola! Veo que estáis de picnic Y hay algo que huele muy bien ¡Ah, cupcakes, Eli! Seguro que te han dado mucho trabajo ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, vaya, Eli! Con lo que habías trabajado Hoy nos quedamos sin cupcakes ¡Qué pena! Una máquina que lleva atrás en el tiempo ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento Antes de que los cupcakes se cayeran ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! Ah, ya veo Vais a volver a viajar Atrás en el tiempo Y a repetir Pero, pero ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Lynn no está preparando cupcakes ¡Ah! ¡Aaú! ¡Buah! 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 Pues… yo diría que estamos… en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente Y justo a tiempo para los cupcakes Qué mala suerte, chicos Llegáis un poco tarde ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Las galletas de Eli Mirad quién está aquí Hola a todos Hola Aquí viene Eli Hola ¿Qué traes ahí, Eli? Invitaciones Vaya, qué emocionante ¿Quién puede decir a Pocoyo y a Pato a qué les invita Eli? ¡A una merienda! ¡Invita merienda! ¡Eso es! Eli va a preparar una merienda ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Eli? ¡Ah! Que Eli pone demasiadas normas en sus meriendas Mandona, mandona Bla, 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 bla ¡Aaah! Ocupado Última oportunidad, chicos ¿No os gustaría ir a la merienda de Eli? Bueno, por lo menos Eli tendrá un invitado No hay nada mejor que una estupenda taza de té A excepción de una bandeja de galletas recién hechas Esas galletas huelen muy bien ¿No es así, pajarito? Mmm, ¿podéis decirles a Pocoyo y a Pato qué es lo que huele tan bien? ¡Las galletas! ¡Las galletas de Eli! ¡Eso es! Mmm, delicioso ¡Pero bueno! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¿Qué ocurre? Parece que Eli ha preparado otra tanda de esas galletas tan ricas Si hubierais ido a su merienda, estoy seguro de que las habríais probado Hola Eli y su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción Las galletas de Eli son lo mejor, lo mejor Sí, tenéis razón Eli pone demasiadas normas Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Fu! ¡Pobre pato! Escucha, Pocoyo ¿Por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? ¿Estoy seguro de que lo hará? ¡Palleta! ¡Palleta! Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Va a dar galletas! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La Pascua de Nina ¡Ay! ¡Qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto? ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Oita! ¡Vaya! ¡Un huevo de Pascua! Esto es muy especial Lo ha puesto el Conejo de Pascua y está hecho de delicioso chocolate ¡Pi-topi! ¡Coc-coc-coc-coc-coc! ¡Ah! ¿Dices que dentro hay un pollito? ¡Mirad lo que está! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pi-topi! ¡Pato! ¿Qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estás hambriento! ¡Pi-topi! Pato, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito Nina, créeme ¡Eh! ¡Los huevos de Pascua no tienen pollitos dentro! ¡Pi-topi! Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua ¡Pi-topi! ¡Eh! 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 ¡Es mío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! Me temo que esto no acabará bien Muy astuta, Nina, pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja! ¡Av! Oh no, aquí vamos de nuevo Oh no, aquí vamos de nuevo ¡Qué lista! Bueno, parece que Nina se ha salido con la suya. ¡Mirad! ¡El huevo se ha roto! ¡Y es de chocolate! Chicos, creo que Nina quiere deciros algo. ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos tenéis vuestros huevos! ¡Pobre Nina! Esperaba encontrar un pollito. ¡Pollitos! ¡El invitado revoltoso! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí están otra vez! ¿Puede alguno de vosotros decirme quiénes son esos dos? ¡Son Pocoyo y Pajarito! ¡Pocoyo y Pajarito! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Qué divertido, ¿no? Supongo que ahora habrá que ordenar un poco. ¿Dónde han ido? Vaya, Pato, tiene que ser un error. Estoy seguro de que no te dejarían aquí solo para que lo ordenes tú todo. ¡Mmm! ¡Valentina está haciendo un puzzle! ¡Qué bonito! ¡Oh, no! La verdad es que no te han servido de mucha ayuda, ¿eh? ¡Eli y su muñeca van de picnic! ¡Sí! ¡El lugar perfecto! ¡Eli y su muñeca van de picnic! ¡Mmm! ¡Qué bueno, Eli! ¡Galletas especiales! ¡Eli va a buscar más galletas! ¡Mmm! ¡Tienen una pinta deliciosa! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Adiós! ¡Pocoyo! ¿Os dais cuenta de que vuestros amigos están muy disgustados con vosotros, ¿no? ¡Pato! ¿Lo ves? ¿No tenéis ni idea de por qué puede ser? Sí, Valentina también está enfadada con vosotros, Pocoyo. ¡Eli! 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 ¿Alguno de vosotros puede decir a Pocoyo por qué sus amigos están enfadados con él? ¡Porque es muy amaldoso! ¡Me ha dejado todo sucio! ¡Claro! ¡Has dejado todo desordenado! ¿Te acuerdas de las piezas de Pato? ¿Y del picnic de Eli? ¿Y del puzzle de Valentina? ¡Quizás deberías pedir disculpas! ¡Pato! ¡Eli! ¡Valentina! ¡Hay alguien que quiere deciros algo! ¡Perdón! ¿Podéis ayudar a Pocoyo a pedir perdón a sus amigos? ¡Uno, dos y tres! ¡Perdón! Creo que deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Recoger! ¡Pero Pocoyo, ¿qué estás? No, 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 no lo entiendo. ¿Pero qué estará tramando? ¡Ah, ya entiendo! ¡Pocoyo lo ha enmarcado para ti! ¡Eso es fantástico, Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El desayuno de Pocoyo Buenos días, Pocoyo ¡Desayuno! ¡Claro! ¡Es hora de desayunar! Hay leche, cereales y zumo de naranja ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres ni leche, ni cereales, ni zumo de naranja? ¿Por qué no? No No ¡Ay! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Cuchara! ¡Cuchara! ¡Es una cuchara! ¡Cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! ¡Tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Ah! ¡Es Pulpo! ¿Qué estás haciendo, Pulpo? ¡Preparando el desayuno! ¡Fenomenal! ¿Desayunar? Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo ¿Qué es eso? ¡Algas! ¡Delicioso! ¡Hola, pajarito! ¿Desayunar? ¡Semillas! ¡Y Valentina! ¿Desayunar? ¿Piedras para desayunar? ¡Ay, ay, ay! Adivina el animal ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un gato! ¡Un gato! ¡Gato! ¡Eso es! ¡Es un gato! ¡Eso es! 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 ¿Podéis decirle a Eli qué quiere desayunar, Pocoyo? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! ¡Y zumo de naranja! ¡Zumo de naranja! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Cereales! ¡Leche, zumo de naranja y cereales! ¡Qué desayuno más rico! ¡Buenos días, amigo! ¡Sal ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche, que es muy sana! ¡Zumo de naranja! ¡Leche! ¡Cereales! ¡Cuchara! ¡Térmelos! ¡Cuchillo! ¡Buenos días, amigo! ¡Sal ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche, que es muy sana! ¡Cocinando con Eli! ¡Hola, Eli! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que lo adivine? ¡Vamos a ver! ¡Un delantal! ¡Una nevera! ¡Vale! ¡Y un horno! ¡Una tarta! ¡Estás cocinando una tarta! ¡Qué rica! La tarta se pone encima de la mesa. ¡Muy bien! ¡Oh, no! Eli dice que tendréis que cocinar otra tarta. La siesta de Pajaroto. ¡Hola, Pocoyo! ¿Una silla? ¡Sí! 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 ¿Una mesa? ¡¿Una tarta? ¡Pocoyo! ¡Tarta! ¡Adiós! ¡Tarta! En fin... Buenas noches. ¿Podéis decirme qué lleva puesto Eli? ¡Un delantal! ¡Es un delantal! Eli quiere que metas eso en el horno. ¿Eso es el horno? ¡No, no! ¡Es una nevera! ¿Y eso es el horno? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el horno! Eli quiere que lleves eso a la nevera. ¿Nevera? ¿Eso es la nevera? ¡No, no, no! ¡Es el horno! ¿Nevera? ¡Sí! ¡Muy bien! Menú de números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy bien! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Cinco manzanas. ¡Muy bien! ¡Cinco manzanas! ¿Y si ahora pides cinco champiñones? ¡Cinco champiñones! ¡Cinco champiñones! ¡Cinco champiñones! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cinco! ¡Cinco corazones! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Oh, no! ¡Es Valentina! ¡Rápido! ¡Pone en la mesa! ¿Vasos? ¿Platos? ¡Dos brisa! ¡Velas! ¡Sillas! ¡Rápido! ¡Debajo de la mesa! ¡Es una tarta para ti, Valentina! ¡Vaya! ¡Se la ha comido toda! ¡Tendréis que hacer otra tarta! Tengo una nevera Y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera Tengo una mesa Tengo sillas sin pastel que hacer ¡Horno! ¡Nevera! ¡Levantar! ¡Pastel! ¡Mesa! ¡Sillas! Tengo una nevera Y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera Tengo una mesa Tengo sillas y un pastel que hacer Hola, pajaroto ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? ¡Necca! ¡Sí! ¡No! ¡No ! ¡No! 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 ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Estás haciendo demasiado ruido! ¡Perdón! ¡Pocoyo! Con ese ruido, Pajaroto no puede dormir su siesta. ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Shhh! ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando al pilla-pilla! ¡Insensatos! Pocoyo, es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido. ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! ¡Leer un libro! ¡Eso sí que no hace ruido! ¡Pero Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Que buena idea has tenido! ¡ SOLIDO! Prueba ahora, Pato. ¿Ruido? John, no escucho nada, ¿a poco yo? ¡Shh! No oigo nada. ¿Y ahora qué? No, 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 no. Parece que ha silenciado todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está Pajaroto. Dormido como un tronco. ¡Muy bien, poco yo! ¿Poco yo? ¡Ah! Que duermas bien. Te lo has ganado. Adiós a todos. ¡El mercado! ¡Hola, Eli. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿quieres que lo adivine? Veamos. Veamos. Tienes manzanas, naranjas y plátanos. Ya veo. Estás jugando al mercado. ¡Qué divertido. Claro. Ahora tu mercado necesita clientes. El baile de los hermanos marcianos. ¡Limón! ¡Limón! ¡Es un limón! Piña. 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 ¡Es una piña! Es una rodaja de sandía Podéis decirle a Pocoyo y a Pato ¿Qué es eso? ¡Un mercado! Es el mercado de Eli ¿Qué fruta os apetece? ¡Fruta! A Pocoyo le apetece una naranja Y Pato quiere un plátano ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Oh, no! ¡Menudo desastre! ¡Arreglamos! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El verde! ¡Todo el mundo a buscar algo verde! ¡Algo verde! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver las fotos! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! ¡Y un bloque verde! ¡Genial! ¡Seguid buscando cosas verdes! ¡Una manzana verde! ¡Una manzana verde! ¡Perfecto! ¡Una silla verde! ¡Excelente! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Mirad! ¡El mercado está arreglado! ¡Eli quiere que recojáis la fruta! ¡Eli quiere que recojáis la fruta! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una manzana! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Buen trabajo! ¡Ahí van las manzanas! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Naranja! ¡Lanja! ¡Eso es! ¡Ahí van unas naranjas! ¿Y eso? ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Sí! ¡Tenemos plátanos! ¡Mercano! ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Plátano! ¡Qué mercado tan bonito! ¡Más a ver el mercado! ¡Ven al mercado! ¡Ven al mercado! ¡A ver la fruta que hay! ¡Y elige la que prefieras! ¡La que te guste más! Manzana, naranja, plátano, sandía, viña, limón Ven al mercado a ver la fruta que hay Y elige la que prefieras, la que te guste más ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿A qué jugáis hoy? ¡Ah, ya veo! Jugáis a restaurantes ¡Qué divertido! Por el sombrero yo diría que Eli es el chef Y eso significa que tú eres el camarero, Pocoyó Bueno, bueno, ahora solo falta un cliente Alguien que sepa fingir que tiene hambre Creo que Pocoyó necesita un poco de ayuda ¿Quién podría ser un buen cliente para el restaurante de Eli y Pocoyó? ¡Pato, Gato! Bienvenido al restaurante imaginario de Pocoyó, Pato Adelante, puedes sentarte Mira lo que hay de menú ¡Fideos! Mmm, delicioso ¡Fideos! 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 ¡Pobre pato! Creo que no quiere jugar a que le gustan los fideos ¡Ah! ¡Pero una buena pieza de fruta es otra cosa! ¡Naranja! ¡Una naranja! ¡Suena bien, ¿no crees? ¡Un globo! ¡Ay, vaya! ¿Qué te pasa, Pato? ¿Tienes hambre de verdad? ¡Pero es un juego, Pato! ¡Este es solo un restaurante imaginario! ¡Ah! ¡Por eso se llama el restaurante imaginario de Pocoyo! ¡Porque no existe! ¡Este! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Gracias! Para ser un pato hambriento has jugado muy bien. Es una lástima no poder darle comida de verdad. Realmente está hambriento. ¡Un pastel de verdad! ¡Eli, qué idea tan sabrosa! El pastel es el plato favorito de pato. ¡Corre, Pocoyo! ¡Busca a Pato! ¡Pastel! ¡Qué hay, viejo amigo! ¿Por qué no te sientas y disfrutas del pastel? ¡Pato, Pato, no! ¡No, no, no! ¡Pato, no! ¡No! Pocoyo, Pato cree que el pastel es de mentira. Se caerá, lo sé. ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Podéis ayudarnos todos? ¿Podéis decirle a Pato que es un pastel de verdad? ¡Pato, Pato! ¡Un pastel de verdad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya! 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 ¡Eh! ¡Pato! ¡Pato! ¿Todo bien? ¡Ey, como siempre, otro cliente satisfecho. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por el pastel! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! En la huerta Hola a todos ¡Hola! ¡Pero qué huerto tan bonito! Tenéis tomates lechugas y... ¿eso qué es? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias, por supuesto! ¡Este huerto tiene una pinta estupenda! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Plantar! 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 Eli está buscando plantar ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más, más, más! ¡Regar! Pocoyo quiere que busques regar ¡Mirad! ¡Pato está regando sus flores! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Mirad! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Por lo menos las zanahorias siguen ahí. ¡Rápido, seguid a las hortalizas! ¡Aww! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Eso es! ¡Una araña! ¡Esto es muy extraño! ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! ¡Eso es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas. ¡Sólo querían prepararos una ensalada! ¡Que por cierto, está riquísima! Soy un granjero, y tengo un huerto, he plantado tomates. Soy un granjero, y tengo un huerto, he plantado lechugas. Soy un granjero, y en mi huerto también hay zanahorias. Voy a regar mis verduras otra vez, para comérmelas todas. Tomate, lechuga, panahoria, huerto, semilla, remadera. Es un granjero, y tiene un huerto, he plantado tomates. Es un granjero, y tiene un huerto, he plantado lechugas. Es un granjero, y tiene un huerto, también hay zanahorias. Voy a regar mis verduras otra vez, para comérmelas todas. El restaurante de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Para qué es esa mesa? Restaurante ¡Cocinera! ¡Ah! ¡Estáis jugando a los restaurantes! ¿Tenéis todo lo necesario? Un tenedor Un cuchillo Una cuchara ¡Genial! ¡Vuestro restaurante ya está listo! ¡La campanilla es vuestro primer cliente! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Vaya, parece que está muy hambriento ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Beber Beber Eli está buscando la palabra beber ¡Ah! ¡Beber! ¡Mirad! Pulpo está bebiendo ¡Tiene mucha sed! ¡Más, más, más! ¡Comer! Pocoyo quiere que busques la palabra comer Pocoyo quiere que busques la palabra comer ¡Oh! ¡Mirada, pajarito! ¡Se está comiendo todas las galletas! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Gracias, Torre, pas'm! ¡Mirada, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Un tenedor! ¡Vaya, quiere un tenedor! ¿Qué pensáis? ¿Eso es un tenedor? ¡No! ¡Un cuchillo! ¿Y eso es un tenedor? ¡No! ¡Es una cuchara! ¿Eso es un tenedor? ¡Sí! ¡Es un tenedor! ¡Claro que sí! ¡Eso es un tenedor! ¡Muy bien! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un corazón Corazón Un rectángulo Rectángulo Rectángulo, círculo, corazón ¿Qué es eso, Pocoyo? Una flor Ya veo Has hecho una flor con círculos, rectángulos y corazones Corazones ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? Círculos, son círculos ¿Y estas? Rectángulos Y estas Corazones Círculo Corazón Rectángulo ¿Ha terminado ya? Estamos muy contentos de que le haya gustado ¡Adiós! Pensé que no se iría nunca Ahora podéis relajaros ¿Quién será? ¡Oh, no! Vais a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! En nuestro restaurante Tendrás un ¡Tenedor! En nuestro restaurante También tendrás un ¡Cuchillo! Si tienes en la mesa Cuchillo y tenedor Solo falta una cosa Y se llama ¡Cuchara! En nuestro restaurante Siempre podrás ¡Pomer! En nuestro restaurante Siempre podrás ¡Beber! En nuestro restaurante Comer es un placer Siempre que tengas hambre Vente aquí a comer El supermercado de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¿Qué tienes ahí? ¡Latas! ¡Latas! ¡Estupendo! ¿Y esas ¿Y esas qué son? Botellas ¿También botellas? ¡Ah, ya veo! ¿Y eso? ¡Cartones! ¡Y cartones de leche! ¡Fenomenal! ¡Oh! ¡Es un supermercado! ¡Y es vuestro primer cliente! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que fueron al supermercado La hormiga tenía una bolsa pequeña y metió dentro una aceituna El dinosaurio tenía una bolsa grande y metió muchas cajas de cereales Después la hormiga cogió una cesta pequeña y metió dentro otra aceituna El dinosaurio cogió una cesta grande y metió más cajas de cereales Entonces la hormiga cogió un carrito pequeño y metió otra aceituna El dinosaurio tenía un carrito muy grande con muchas más cajas de cereales y al final hicieron una merienda fantástica con todos los cereales y las aceitunas Fin Mirad Es Eli la que llama ¿Podéis decirme qué es eso? Una botella Es una botella Buena idea Pato Sí Mete la botella en la cesta Botella Muy bien ¿Podéis decirme qué es eso? Un cartón Un cartón de leche Muy bien Cartón ¿Podéis decirme qué es eso? Una lata Una lata Eso es ¡Uf! ¡Qué de cosas! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice Caminar hacia atrás Eso es Caminar hacia atrás Caminar hacia atrás Es divertido Pulpo dice Rodar ¡Vamos! Rodar por el suelo Eso es Rodar Pulpo dice Saltar Eso es Saltar sobre una sola pierna Muy bien Pulpo dice Eso es todo Nadie contesta Al teléfono Eli Me parece que te has pasado un poco Eli dice Por favor Solo un último pedido Vale Guau Cuántas cosas Un carrito Buena idea ¿Pero qué es esto? ¡Una fiesta! Por eso Eli necesitaba tantas cosas del supermercado Si quieres comprar En el supermercado Tendrás muchas botellas Cartones y latas Para llenar tu carro o tu cesta Botella Cartón Gata Carro Cesta Ven a comprar a nuestro supermercado Tendrás muchas botellas Cartones y latas La semilla Hola Pocoyón Hola ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla ¿Verdad Pocoyón? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco algo muy especial brotará de esa semilla me parece me parece que esto va a llevar tiempo ¿eh? Que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa Pocoyo? ¿Ocurre algo? Ah, ya entiendo tienes que ir tienes que ir tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola Pajaroto! ¡Es una semilla muy bonita! ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto no! Ah, ya estás mejor Pocoyo porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! Bueno no te enfades Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo ¡Mira! Aquí está Lula ¡Hola Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta Pocoyo! ¡Despierta! ¡Ah! Menos mal Lula solo quería jugar ¡Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla ¿A Pocoyo? ¡Hola Pato! Pato sé que parece un huevo pero en realidad es ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo Pocoyo nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo Eli no quería aplastar tu flor y ahora está atrapada en tu trampa ¡Oh, no! ¡Lula! mira parecen 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 más semillas ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores suficientes para todos ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? ¡Sí, ya lo sé! ¡Has estado de vacaciones! ¡Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos! ¡Y aquí está Pato que también acaba de volver de las vacaciones! ¿Pocoyo y tú? Tendréis mucho de qué hablar ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos ¡Es hora de volver a verse! ¡Ay! ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato? ¡Ah, ya! Fuiste a la playa Hiciste un castillo de arena Después fuiste a pescar ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? Más ¡Enorme! ¡Enorme! Ahora ¡Eli! Tú fuiste a la nieve ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! ¡Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga y hasta para tomar el té con los amigos! Eso sí que es increíble y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo Bueno, bueno Cuéntanos tu aventura Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga muy saludable Y un planeta de fresa ¡Mmm! ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches ¿Estás seguro Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas Las mías mejores Un momento pero ¿Por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis No Vamos Pocoyo Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah! ¡Un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? ¡Un regalo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estáis preparando una fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Un plato! ¡Plato! ¡Es un plato! ¡Ja, ja, ja! ¡Un vaso! ¡Vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vela! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡Globo! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! ¡Supra! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Cuidado! La ruleta de los colores ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El amarillo! Todo el mundo a buscar algo amarillo ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! Veamos esas fotos ¡Un patito de goma! ¡Un limón! ¡Y una regadera! ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! ¡Una flor amarilla! ¡Perfecto! ¡Un autobús amarillo! ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Es Valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda, Silas! ¡Esta fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! Hagamos una fiesta ¡Incha los globos ya! ¡Eli nos trae la tarta! ¡Hoy vamos a bailar! ¡Porque es tu cumpleaños! ¡Abramos los regalos ya! ¡Abramos los regalos! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hagamos una fiesta! ¡Incha los globos ya! Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños Abramos los regalos ¡Ya! La merienda ¡Ay! ¡Qué día tan bonito! ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Buenos días a todos! ¡Merienda! ¡Ya veo! ¡Vais a hacer una merienda! ¡Genial! ¿Qué hay dentro de la cesta? ¡Sándwiches! ¡Ya me está entrando hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mirá! Creo que tenéis un problema Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio Hacía un tiempo precioso Era un día soleado Por eso el dinosaurio decidió visitar a su amigo Harold La hormiga Pero empezó a llover El dinosaurio se puso muy triste ¡Muy triste! Pero después salió el sol Luego empezó a llover Más tarde salió el sol de nuevo Después empezó a llover Soleado Después lluvia El dinosaurio se puso muy... ¡Muy triste! De repente sonó el timbre Era Harold Que tenía un paraguas ¡Entonces celebraron una fiesta! Y fin ¡Vaya sándwiches tan traviesos! ¿Le podéis decir a Pato dónde están los sándwiches? ¡En la fiesta! Están en la cesta ¡Eso es! ¡En la cesta! ¿Le podéis decir a Eli ¿Dónde está la cesta? ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Vaya merienda más rara! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El rojo! ¡Que todo el mundo busque algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¡Y esto! ¿Sabéis lo que es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es, Pocoyo? Es una hormiga ¡Hormiga! Mira, Eli ¿Sabes lo que es? ¡Hormiga! ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Buen trabajo! ¡Merienda! ¡Ya veo! ¡Habéis invitado a las hormigas a vuestra merienda! ¡Genial! Hay un sándwich en la cesta Y una cesta sobre el árbol Se ha salido sol Si nublado está Vamos todos a bailar ¡Sándwich en la cesta! ¡Sándwich en la cesta! ¡Festa sobre el árbol! ¡Sándwich en la cesta sobre el árbol! ¿Sándwich en la cesta? ¿Sándwich en la cesta? Si nublado está, vamos todos a bailar ¡Hija! ¿Y qué vais a hacer con eso? Merienda ¡Una merienda, claro! Bueno, lo sabía ¡Ah, sándwiches! ¡Uno para cada uno! Pato tiene un hambre ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que quiere Pato? ¡Un sándwich! Espera Sí, Pato Aún no es hora de comer Aún tienes que esperar un poco ¿Pero qué ocurre? ¡Es increíble! ¡Mirad eso! Esto no es lo que parece Pocoyo, Eli Veréis, los sándwiches se han subido solos a las manos de Pato Y el otro se escondió detrás del árbol ¡Es verdad! ¿Quién, yo? No, no me lo he comido Os estoy diciendo que el sándwich salió corriendo sin más No me creéis, ¿verdad? ¿Por qué no preguntáis a nuestros amigos? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué ha pasado con los sándwiches? ¡Han salido corriendo! ¡Fueron corriendo! ¡Es verdad! No, ellos no se han comido los sándwiches, Pocoyo ¡Tienes que creernos! No, por favor No es lo que vosotros pensáis Pato no se ha marchado con los sándwiches Sino que se ha ido detrás de ellos No me creéis, ¿verdad? Niños, tenéis que ayudarme ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde está Pato? ¡Vendré de vosotros! ¡Vendré de vosotros! Me temo que Pocoyo y Eli no nos van a creer nunca, Pato Sí, la tarta La vigilaremos mientras vais a buscar más comida No hay problema Sí, no vamos a quitarle el ojo de encima, Pato ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! Eli, Pocoyo Pocoyo Nosotros no nos hemos comido la tarta La tarta se ha subido Se ha subido a un árbol Esto va de mal en peor ¿Lo veis? ¡Os lo habíamos dicho! ¡Pero esto no puede ser! La comida no debería ir por ahí sola ¿Qué es eso? ¡Ah, una lupa! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Vaya! ¡Parece una hormiga! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Quién ha estado llevándose la comida todo el tiempo? ¡Las hormigas! ¡Las hormigas! ¡Eso es! Así que han sido las hormigas las que se han llevado la merienda ¿Qué le estás diciendo a la hormiga, Pocoyo? ¡Amigos! Quizás alguien debería darle una explicación a Pato ¿Ves? Eran las hormigas ¡Hormigas! Aunque son muy pequeñas, las hormigas pueden transportar cosas mucho más grandes que ellas ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Tú, thanks! ¡Tú, Furious! ¡Aquí viene Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿A dónde vais con tanta prisa? ¡Pulpo! ¡Ah! ¡Vais a ver a Pulpo! ¡Estupendo! ¡Aquí está! ¡Hola, Pulpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya veo! Estás preparando la cena de acción de gracias Y aún te queda mucho trabajo Pulpo dice que está muy ocupado preparando la cena La cena de Acción de Gracias, claro ¿Acción de Gracias? Pulpo, Nina y Pocoyo no saben qué es la celebración del Día de Acción de Gracias ¡Eso es! Acción de Gracias es el día por el que agradecemos todas las cosas buenas Así que damos las gracias a las personas a las que queremos ¡Gracias! 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 Parece que Pulpo está muy ocupado, tendremos que buscar a otro amigo Pero, ¿a quién? ¡Eso, pato! ¡Genial! ¡Vamos, pato! ¡Solo quieren darte las gracias! ¡Gracias! 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 Eso ha sido un poco intenso Mejor así, mucho más tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Vado! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Eli, necesitamos ayuda! Pato está sufriendo un ataque de muchas gracias. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sobre Eli, también a ella! ¡Qué extraño! Parece que a Ellie no le disgusta nada este juego. A lo mejor deberías probar tú también a jugar a esto, Pato. Parece que Pato está un poco estresado. ¡De nada! ¿De nada? ¡Qué divertido! ¡De nada! ¡Genial! ¡La cena de acción de gracias ya está lista! ¿Qué? ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Mira qué guapa! ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una uva! ¡Ella es la Valentina! ¡Valentina! ¡Aquí viene Ellie, ligera como él! ¡Cuidado! ¡Cuidado, frena! Si no es por ti, no lo cuenta, Pocoyo. Parece que Valentina necesita que alguien la cuide. ¡Valentina! Parece que a Valentina le gustan las hojas. ¡No les quita ojo! Bueno, las orugas también comen. ¡Mirad qué hermosa tarta tiene, Pato! ¡Vaya! ¡Ya no hay tarta! ¡Menudo apetito! ¿Qué más hay de menú, Pocoyo? No creo que Valentina coma... Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! No hay nada como un buen libro. Pato, Eli, me temo que la amiguita de Pocoyo no tiene límite. Es muy posible que Valentina haya pasado por aquí. ¡Valentina! Verás, Pocoyo. ¡Valentina ha comido tanto que no parece la misma! Y se ha hecho un capullo. ¡Capullo! ¿Sí? Un capullo es como un saco de dormir, pero mucho más cómodo. ¿Alguna vez has visto algo igual? Sí, Pocoyo. Valentina está dentro. Gracias, doctor Pato. Escucha, Pocoyo. Cuando Valentina salga del capullo, estará un poco cambiada. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Creo que reconozco a esa oruguita. ¿Por qué no le decís a Pocoyo y sus amigos en qué se ha transformado Valentina? ¡Es una mariposa! ¡Es una mariposa! Valentina ha cambiado mucho, pero no su apetito. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!